Bueno, el video de hoy es un video ya encarrando el fin de semana, o sea, un video que nos va a distender un poco y nos va a hacer pensar ¿Qué es lo que más nos ocupa en la vida? Lo que más nos ocupa es vivir, trabajar, pero el tema acá es ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿O qué es lo que nos preocupa en la vida? No se puede poner todo en la misma bolsa, entonces, en este video vamos a averiguar un montón de cosas que conviven con nosotros pero ni siquiera nos damos cuenta que realmente es parte de nuestras vidas Lo que nos ocupa y lo que nos preocupa ¿Qué te parece? Y aunque nos parezca que son muy parecidas las cosas, son totalmente diferentes porque los que nos ocupan es lo cotidiano, nos ocupamos de trabajar, de estudiar, de aprender, de enamorar nos ocupamos de ver cómo resolvemos los problemas nos ocupamos de que los demás, que dependen de nosotros, estén bien, que no tengan necesidades en fin, nos ocupamos de que el país funcione, de que los servicios que hay no se corte el aluso en fin, nos ocupamos de un montón de cosas que son muy importantes y además de ser importantes, son parte fundamental de nuestra vida de nuestro desarrollo, de nuestro carácter, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos porque de acuerdo a cómo nos vaya en lo que nos ocupemos pues estamos emotivamente o sentimentalmente o afectivamente o afectados o beneficiados entonces todo lo que nos ocupa forma parte de nuestra vida nos ocupan los hijos, nos ocupa el trabajo, nos ocupa el barrio, la colonia nos ocupa la casa, nos ocupa, nos ocupa un montón de cosas, casi todo nos ocupa pero hay algo más importante todavía que es secreto increíble que es lo que nos preocupa ¿cómo? lo que nos preocupa eso que no lo podemos resolver eso que es como una espada de abocle colgándose a la cabeza me preocupa y hay un montón de cosas que tal vez sean más importantes que las que nos ocupan entonces el problema es estamos preparados psicológicamente para resolver lo que nos preocupa porque de lo que nos preocupa pues salga Pato Gallareta más o menos la la llevamos pero de lo que nos preocupa a veces no importa su situación económica ni nada y seguramente te preocuparás entonces con no calentarse ya están resueltas las preocupaciones ves dejo todo a la marchanda no me preocupo por nada más no eso te obliga cuando tomas las decisiones a que las preocupaciones son superiores a tu fuerza tenés que hacer una ingeniería de aprendizaje o sea como un laboratorio tenés que decir bueno yo quiero ser millonario quiero comprarme el auto del año lo que sea entonces esa es una preocupación porque tu estatus tu situación social el que dirán los demás todas esas situaciones que nos desestabilizan a uno emocionalmente y culturalmente incluso decir bueno yo tengo que cubrir esa deficiencia que yo creo que tengo con saber que mi personalidad es superior a tener un auto nuevo y que yo si me sincero todo frente a los demás no me pasa nada yo digo yo soy un pobre diablo o soy una persona que está luchando en la vida no necesitas flagelarte que sos un infeliz sos un pobre diablo decir y bueno la vida es dura y argumentos tiene uno siempre y estoy luchando y el propósito de llegar a donde realmente yo me lo merezco pero ahora yo tengo otros compromisos que estoy tratando de resolver los primeros que comprar el auto nuevo o comprar la casa o lo que fuere entonces te das cuenta que hay preocupaciones que uno las puede ir deslizando porque en cierta medida la mayor parte de las preocupaciones que uno tiene son fundamentales y relacionadas con el ego de cada uno de nosotros o sea con la vanidad con el complejo de inferioridad que todos cargamos inconscientemente o sea no te creas que la riqueza te quita el complejo de inferioridad al contrario la riqueza te aumenta el complejo de inferioridad al contrario a lo que muchos piensan si eres rico tienes todo resuelto al contrario si eres rico y tienes todo resuelto debes tener algún talón de Aquiles seguramente o alguna deficiencia física o alguna deficiencia mental o algún complejo de inferioridad no confesado o algún vicio que no lo puedes controlar que se debe más al ego que a la realidad de tu propia vida entonces esa preocupación es delisable porque la puedes controlar o sea la pasas la pones en el lugar la realidad es en el lugar activo está la ocupación o sea el lugar activo es la diaria y en el lugar hipotético positivo del futuro es otro espacio no es el mismo entonces ahí lo pones bueno esto que me sirve de alicente o sea yo tengo la esperanza de ser rico de comprarme un auto de comprarme la casa o lo que fuera o de casarme o de tener un hijo pero no lo puedo hacer ahora y no me puedo torturar porque si me torturo ahora por lo que quiero hacer voy a abandonar la realidad entonces empiezo a manejarme yo ese inconsciente que es la preocupación que es la madre de muchas desgracias en la vida y muchas veces muchísimas veces los que nos preocupa suele dar por tierra montones de esperanzas montones de posibilidades una desestabilización emocional puede llevarnos a la muerte lo que nos preocupa una preocupación importante puede cambiar el destino de uno y las decisiones que uno tome que son acertadas y si uno está muy preocupado por la emergencia por el apuro pues comete errores entonces estas cosas que no tenemos incorporadas nosotros con naturaleza y si es tan importante le damos tan poca importancia o sea mantenemos en secreto algo que realmente puede ser lo positivo y lo negativo puede ser como te dije la vida y la muerte no entonces habría que preocuparse por lo que nos ocupa porque eso tenemos que resolverlo si no no podemos seguir viviendo pero el que nos preocupa tenemos que ver cómo hacemos para aprender a evitar las preocupaciones ¿se puede aprender? claro se puede aprender seguramente quiere decir entonces según usted dice don Abelo vos decís che viejo no es tan peligroso estar preocupado no yo no te digo que no es peligroso yo te digo que puede haber un método una metodología para que eso que es una carga que lo lleva uno silenciosamente se puede no te digo evitarlo pero si convivir con las preocupaciones y lentamente ir poniéndolas en un lugar secundario en la vida que una preocupación no sea el lugar primordial lo más importante sea lo que sea hagas lo que hagas a veces una preocupación no se resuelve con una solución es una preocupación sobrepasa cualquier solución posible porque nosotros somos especialistas en entramparnos en la vida si nosotros somos especialistas en buscarnos preocupaciones innecesarias agregarle a nuestra vida normal generalmente una preocupación que nosotros sabemos que son imponderables imposibles de resolver si nos preocupa o soy pobre y no sé por qué y estoy maldecido y soy un inútil y soy un incapaz o torturándose la preocupación es el único que te puede flagelar las 24 del día y no te puede resistir al flagelamiento al golpeteo a la paliza que te da la preocupación entonces digo bueno hay que tomar las cosas como son esto es un tema que lo puedo resolver yo entonces me voy a ocupar me voy a ocupar de ese tema que yo lo puedo resolver y la otra voy a hacer como hacía Porfirio Díaz un gobernante que estuvo 40 años en el gobierno casi Porfirio Díaz le llevaron un problema importante miraba a todos lados y decía esto arriba del escritor decía esto esto lo resuelvo yo ya y abre un cajón y lo otro el otro papel lo ponía en el cajón este lo resuelve el tiempo es decir tenían claro las posibilidades que es lo que a nosotros nos hace falta decir bueno yo puedo resolver este problema y no no puedo por mi condición social porque mis capacidades porque mis conexiones porque el país porque en fin pretextos para justificarte siempre existen millones y gratis entonces ¿qué te vas a preocupar por eso? si sabes que no tiene solución por lo menos en el corto tiempo quizás en el tiempo se te cambia la suerte o si esas cosas que pasan a veces que uno ni las tiene previstas se resuelven los problemas los problemas o las situaciones o lo que fuere entonces no hay que oflijarse con lo que son preocupaciones ni tampoco que te quiten el sueño ni que torturen los que te rodean porque una preocupación que uno tiene no solamente está torturado uno el mal humor el defecto que te produce esa sensación de frustración de amargura lo que es una amargura y una frustración contagia a todos los demás y te conviertes en un en un ogro dentro incluso de la familia entonces es peligrosísimo por eso te decía antes es peligrosísimo una preocupación entonces hay que ocuparse de que no sean tan importantes las preocupaciones ahora bien decirlo se hace muy fácil uno lo dice y chao a mí a mí te la cuento de primera mano a mí me costó años aprenderlo y hubo libros que me enseñaron a enfrentar esas cosas que yo no sabía que me pasaba o sea yo no sabía que me pasaba me sentía mal estaba en medio de una reunión con la familia y me entraba la preocupación voy a perder esta felicidad voy a perder esta casa no voy a tener el auto ¿qué hago con el filtreo el otro amor clandestino que me metí no debía haberlo hecho ahora no sé cómo salir estoy amenazado o sea hay un montón de cosas que son las preocupaciones que a veces son imposibles de zafar entonces todas esas cosas que yo las he vivido y que me costó tanto trabajo arrancarlas porque me parecía que me iba a quedar sin mundo o sea no podía romper con con mis ilusiones o sea renunciar a la grandeza de las ambiciones a mis sueños a mis ideales o sea yo he tenido que luchar durante muchos años contra la frustración de tener que enfrentar siempre un enemigo mayor a mis fuerzas y eso a mí me preocupaba mucho porque decía caramba no voy a llegar y veía que pasaban los años y no se cumplían los sueños y hiciera lo que hiciera por más bien que tratara de hacerlo no llegaba entonces dije va todo el demonio no le doy más bola a nada de esto y sigo haciendo lo que yo realmente me siento que soy ese día me libré uff ese día nací de nuevo porque me quité ese problema que había cargado como un secreto como una mochila de cemento en el hombro me libré entonces te puede hablar la experiencia en esto y la experiencia a veces tiene mucho más valor que cualquier profesión que dispongas en tu vida experiencia son dolores yagas en tu alma en tus sentimientos a veces en tus angustias y en tus deseos pero uno avanza yo hoy estoy tranquilo yo he tenido en mis manos fortunas producto del trabajo de la lucha de no dormir quería que con eso me iba a permitir abrir todas las puertas y no yo no estaba preparado para las puertas que quería abrir pero no me daba cuenta entonces me preocupó porque no llegaba porque frente a grandes oportunidades que tuve y que no las supe buscar sí las supe pero no las pude lograr fracasé y tal vez eran desmedidas mis ambiciones ahora me doy cuenta pero en el momento que estaba ahí perdía perdía tiempo preocupándome entonces todas estas cosas que ya no te sirven quizás este viejo charlatán no sabe de qué hablar a lo mejor sí te sirven depende de cómo tu mentalidad trabaje en este momento generalmente no es bueno dar consejos pero a veces una orientación puede servir a mí me ayudaron algunos libros que yo te los he mencionado son simples no son literaturas filosóficas ni tenés que rebuscártela para tener la atentiva de lo que vas leyendo ni tenés que tener costumbre de lectura cualquiera puede agarrar este libro que te voy a recomendar ahora para evitar las preocupaciones para poner cada cosa de lo que te suceda en un estanco distinto en un espacio distinto como los grandes barcos los grandes barcos están unidos en estancos para que no se hundan si se hunde uno si se rompe el barco y se llena de agua un estanco los otros no tienen problema no se hunde el barco entonces tu vida es lo mismo que un barco si no tenés un estanco para cada cosa se te llena de agua la vida y te hundís te vas a pique entonces yo te voy a recomendar un libro de Dale Carnegie Dale Carnegie o Dale Carnegie que se llama cómo disfrutar de las preocupaciones y disfrutar de la vida es simple es un libro simple que te va a gustar de entrada porque te vas a sentir identificado con toda la gente que desfilan o que hace desfilar el autor del libro con problemas que fueron resolviendo cuando aprendieron la técnica porque es una técnica esto es un método o sea resolver las preocupaciones es un método si no te vuelven loco hay gente que no duerme hay gente que no duerme hace tiempo no descansa y vive asustada con terror y es una cosa que se puede combatir te puedo asegurar el trencito siempre hay un destino cuando hay un tren cuando hay algo que lo mueve a uno mañana nos vemos ese es el tren que nos va a llevar al futuro al futuro